Desde Casa de Caramelo me gustaría mostraros este libro un tanto especial. Se llama Un abrazo para púas, de la editorial Babi Dibu, escrito por Juan y Melilla con ilustraciones de Mame Marcel. Recomendado para niños y niñas a partir de tres años de edad en adelante. Como veis, se trata de un libro basado en una entrañable y divertida historia sobre la importancia de los abrazos, la amistad y la aceptación de uno mismo. Púas, el protagonista de nuestra historia, es un pequeño erizo que quiere abrazar a sus amigos. Pero tiene miedo de hacerles daño con sus pinchos. Cada vez que púas se imagina abrazando a sus amigos, le vienen a la cabeza pensamientos totalmente negativos que le quitan las ganas de hacerlo. Está tan desesperado que ha tenido un plan descabellado. Se va a quitar los pinchos. Lo tiene todo preparado. Lo que él no sabe es que sus amigos también tienen un plan sorpresa para él. ¿Conseguirá finalmente púas abrazar a sus amigos del bosque? Una entrañable y divertida historia de amistad sobre la importancia de los abrazos, que promueve valores esenciales para el desarrollo emocional de la infancia, como fomentar una autoestima positiva y aceptación de los demás, tal y como son. Al final del libro aparece un resumen, como veis, sobre los sentimientos y sensaciones de púas, además de presentarte una canción basada en la historia de nuestro protagonista y un dibujo que podrás colorear a tu gusto personal. Aquí lo tenéis. Resulta ser un recurso enriquecedor para el aula, además de no poder faltar en la biblioteca de tu casa. Si te ha gustado este libro, puedes comprarlo en nuestra web Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo os dejo el enlace directo hasta ella. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades acerca de juegos y libros educativos.